¡Hey! ¿Qué pasa, mi moda? Aquí estamos con la parte 38 de Pokémon Hergol. Y bueno, continuamos con la aventura tras descubrir todos los misterios de las ruinas alfa que hicimos en los vídeos anteriores. Y como ya comenté, entre vídeo y vídeo, farmeado una hoja... una piedra hoja, ¿vale? Para evolucionar a glotonas. ¡Sí! ¡Ya podemos, ya podemos! ¡Abra boquita! ¡Miam, miam, miam! Y aquí la piedra hoja, ¡está ansiosa! Entonces, bueno, a ver, y también dije que ya ahora lo que toca es ir a por la liga Pokémon. Siguiente objetivo, ¿vale? Entonces, en este vídeo voy a tratar la ruta 27, las cataratas y lo que llegue de la ruta 26, ¿vale? Ya sabéis, los 20 y poco minutos, lo que me dé tiempo. Entonces, ¿por qué estás en Ciudad Cereza? Pues, muerte. Porque, bueno, aprovecho un comentario que me ha hecho uno por ahí, uno de vosotros, que estas cosas las investigo después, ¿no? Me repaso todo con un susto hasta después de pasar la liga y el juego, ¿no? Pero, ya que me ha avisado, aquí en Ciudad Cerezo podemos tomar aquí un pequeño charquito, un pequeño agujero que hay aquí. Entonces, es para conseguir, porque es para conseguir otra agua mística, ¿vale? En caso de... ¡Hombre! Joder, parece una cara. What the fuck? ¿Cuánto tiempo, mi signo? No recuerdo si había salido en alguno de los anteriores vídeos. Pues bueno, con este, este chaval que está aquí, atapé un Pokémon que llevaba un objeto. Creo que es agua mística. No lo necesito. ¿Lo quieres? ¡Ay, gracias! Gracias, amigo. Es para lo único que sirve esto. No hay... Bueno, hay un sitio para trepar con tres parrocas, pero de momento no puedo, así que eso todo lo repasaré, ya sabéis, después de pasarse el juego. Pero ya que estaba aquí y alguien comentó como conseguir uno... Conseguimos uno en las reinas alfa, recordáis, en el vídeo anterior. Pues parece que dijo, eh, también puedes conseguir un agua mística aquí. Y yo, bueno, pues venga. Ahora que me lo dices y me acuerdo, me paso. Así que, gracias por comentarlo. Aunque lo hubiera visto más tarde porque repaso todas, todas, todas las tierras con surf, con todo lo que se pueda, ¿vale? Entonces, ahora sí, vámonos a Pueblo Primavera, que lo tenemos aquí al ladrico, pero teniendo vuelo. ¿Para qué vamos a correr? Ni tomar la bici. Tengo la bici, mira, tengo la bici ahí en el acceso rápido y nunca la uso. Es que es asqueroso correr con bici, es muy descontrolado. Entonces, bueno. ¡Oh! 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 ¡Pero a qué tardas! ¡Dale la... la piedra a hoja ahora, pobre Glatona! A ver, es decir que yo tengo el nivel 35 y al nivel 39 aprende hoja afilada, ¿vale? Y si lo evolucionas ya no lo aprendes. Siempre tener en cuenta cuando evolucionáis a un Pokémon con piedras y cosas, de revisar en la Wikidest qué movimientos aprende antes de evolucionar, porque luego ya no los aprende. ¿Vale? Aprenderá otros más adelante, pero no... no hoja afilada. Me da igual, porque le voy a enseñar ya sabéis Rayo Solar y Día Soleado. Ese va a ser mi combo con Wittring Bell. Y bueno, a ver, vamos a dárselo ya. Venga, es que me da igual. Si no va a tener espacio para más movimientos, ¿vale? A ver, ¿dónde estás? Aquí está. ¡Piedra a hoja! También tengo la piedra esfera por ahí, a ver qué se la pongo. ¡Glotona! ¡Vamos! Todo este químico evolucionado. Es que es un cambio radical, ¿vale? Ahora sí que es una Glatona. ¡Yeah! ¡Yuhuu! ¡Briston Bell! Con dientes y todo, ¡guau! Ahora sí que es fiera, ¿eh? Y la cola ahí descartida. ¡Cómo mola! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo mola, Glatona! ¡Que me sigue! ¡Que me come! ¡Que me come! Vale, pues al agua. ¡Al agua! Que al agua no me seguirá. Pues bueno, ya dejamos de chorralitas. Y vamos a, como veis, ya a Ruta 27, ¿vale? ¡Vámonos hacia la Liga! Por aquí, pues bueno, hay cositas, ¿no? Hay un par de objetillos, un par de cosillas, pelillas. Eh, nada. Súper extraordinario. Un par de MTs. La verdad es que eso sí. No es extraordinario para mí porque no los puedo usar, ¿vale? Pero para el que las pueda usar, sí, claro. Bueno, ¿sabes lo que acabas de hacer? Acabas de dar tu primer paso en canto. ¡Consulta el mapa de Pogera! ¡Hemos pasado frontera, people! ¡Hemos pasado frontera! Pues nada, ahora, como bien ha dicho, si miráramos el mapa, pues estamos en canto ya, ¿vale? Que es donde se encuentra la Liga y también nuestras próximas ocho medallas para conseguir, ya sabéis. Sí, sí, sí. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Uy. Yo quiero usar repelante. Sobre todo para repelar a los asquerosos tentacruals. Pues ahora, aquí tenemos un bonito caramelo raro. Ahí lo tenemos. ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! Un entrenador de Pokémon Pajaros ahí. Bueno, eh... Ahora no sé si tiene Pokémon Pajaros. Yo creo que no tenía Pokémon Pajaros, pero quién sabe. ¡Tututututu! Pero es el... El Sprite de los... Ahora, ¿cómo se llaman? Bueno, estos que entrenan Pokémon Pajaros. Ornintalabas, ¿no? ¡Wiii! ¡Los cataratas, amigos! Eso sí, va a tener que enseñar catarata a mi querido OnWater. Que no lo tengo con catarata todavía. No hay problema. No es una... No es un gran problema. Además, catarata... Eh... ¡Uy, catarata! Cascada. Creo que he estado diciendo catarata todo el rato. Pues Cascada es un buen movimiento para mi... OnWater, ¿vale? Ya que tiene más ataque físico. Entonces, no sé si la diferencia era que sea bueno, la verdad. O sea, 90 de potencia de surf, pero es un ataque especial. O 80 de potencia de cascada, que es un ataque físico. Y como veis, tengo 71 de ataque físico, 57 de ataque especial. No sé cómo serán las cuentas. Hasta ahí no llego. Entonces, no sé qué será más potente, la verdad. Todo sería probarlo y cosas así, pero... Yo creo que es más fuerte y cascada, ¿vale? Si hay algún super pro por ahí, que sepa todas las fórmulas y todo, que... Que me diga. Que nos diga por ahí. Que es más fuerte si surf o cascada en... OnWater ahora mismo. Tutu. Uh, uh, uh. Vámonos para acá. Y esa catarata... Como veis, he quitado ventisca, porque es lo que hay. Eh... Excavar de momento. Aunque pronto me aprenderá Terramoto también, lo cual mola. Pero de momento me dejo excavar. Tutu. Tutu. Y por lo demás, no hay problema, ¿vale? Lo único que me muestra es el mierda de Torbillino. Ese sí que, pues, en un futuro lo quitaré, no... Es... Es caca. Es caca. No vale para nada. Caca de vaca. Tutu. Tutu. Pues bueno, como veis, he ido por ahí para conseguir... Lo que también conseguimos en... Las runas alfa, una piedra lunar, por si alguien necesita la dos. No creo. Ah, 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 ahora que veo esta... Este quiere combatir ya. Este quiere pelear, quiere pelear. Eh... Blmblbblblblblblblb... Eh... Eh... Hostia, Kinder, me das miedo. Vamos con on fire, hombre. ¡Malo bestia! Porque recuerdo... ¿Qué? Me lanzó a myself y sus evoluciones. Es raro que venga alguien por aquí. ¿Te entrenas sin compañía? Eh... Oye... Claro, me entreno sin compañía. ¿Para qué necesito compañía para entrenarme? Más vale solo, que mal ha acompañado. Hala, si fuera la compañía típica que te va acompañando y te va curando los Pokémon en cada combate, mola. No, no me importaría. Así se entrena bien, ¿eh? Hay que aprovechar esos momentos en los juegos de Pokémon. Sobre todo en los de la quinta generación. ¡Muy basado! Pues bueno, con un Mareda vamos bien, yo creo. Tengo que ver a quién le pongo Vidasfera. Quizá un Water sea el elegido. Más que nada, porque como haré ataques de agua y de tierra, creo que actualmente es así el que más me puede venir bien. Y Vistaor, otro U Mareda. Sí, porque en Glotona ataque de veneno lo uso poquito, ¿vale? Como muy de vez en cuando. Así que mejor una semilla. Chispa, solo tengo taques eléctricos, así que con el imán o con la cinta elegida le va de lujo. Y no sé, no sé, no sé. Ya pensaré, ya pensaré. Raspalante ha dejado de funcionar, me alegro. Me alegro mucho. A ver, vamos a la casica. Porque esta señorita nos regala también otra mt, ¿vale? Bueno, otra. Es la primera que cojo. ¿A dónde vas con los Pokémon? ¿A la Liga Pokémon? ¿Son tus Pokémon lo bastante fieles como para permitirte ganar? Déjame ver. Ah, tus Pokémon confían mucho en ti. Da gusto ver a alguien tan bueno. Toma, un regalo para el viaje. ¡Ay, abuelita! Que bajan las abuelas, ¿eh? Confía en mí. Cuando todos vosotros decís que me van a violar en la liga. Bien. ¿Cuánto confíes en mí, cabrones? Este movimiento daña a todos los combatientes. Sin embargo, no afecta a los de tipo Roca, Tierra o Acero. Hay otras formas de protegerse de sus efectos. Pero mejor que las descubras por tu cuenta. ¡Gracias, abuelita! ¡Gracias! Aunque no lo voy a usar. Porque claro, no tengo ningún Pokémon realmente... Bueno, sí, un Water, ¿vale? Pero... Nada que... Que sea bueno. Ese movimiento era buenísimo para Tiranita, ¿no? Si recuerdo por la habilidad. A ver... A ver... Que se me olvidaba. Ya se me había gastado. A ver... A ver... Por acá... Hay un chulito que quiere pelear. ¿Que es pelear? Ah, pelear. ¡Ya! Lo podríamos haber evitado yendo por la hielo, pero... ¡Pareces muy fuerte! ¡Déjame luchar contigo! Te dejo. ¡Yo te dejo, amigo! No digo nada. ¡Entrenador guay, Blas! ¿Qué pasa, Blas? ¡Epi! ¿Y Blas? ¿Dónde te has dejado, Epi? Y bueno... Sigo con Onfire... Que está Onfire... Por fin... Hace días que no lo usaba... Aunque... Creo que ahora podría cambiar perfectamente... Quitando... Así a... Onwater... Y... Lo subo también... Kinder sigue con eso... ¡Uh! Hablando de... Onwater... Ahí que tenemos un Quaxire... El cual... Va a sufrir... Jejeje... Vas a sufrir, Quaxire... Tengo un Quaxire... Y sé cuál es su debilidad... Las plantas... Jeje... Ya sabéis... De algo... Doble efectividad... O... Cuatrupleo... Como queráis decirlo... ¡Tomaela, tío! ¡Wiii! Ahora sí que mola a Glotona, eh... Eh... Mira, Glotona... ¿Te acuerdas de todos los suscriptores que querían que te tirara la caja de los Pokémon? Que no, hombre... Que esa está hecha para los legendarios... No para Glotona... Y un Execute... Ok... Uh... Pero... Iba a decir... Le afecto... Pero... Él también me afecta... Así que... No, no mola... Que no pienses... No pienses... Con un Mareda... Ya... Tomar linto... Tutututututututu... Es que estaba pensando... Y si le meto caña con... El pequeñín... Darkion que no lo uso... Pero... Da igual... Da igual... Acabemos rápido con esto... No lo hagamos sufrir... Huevos fritos... ¡Oye! ¿A quién le gustan los huevos fritos? A mí no... ¿Mejor revueltos? Sí... Yeah... Dale like... Si eres mejor de huevos revueltos y no frutos... Ahí... Ahí... Vamos a pedir likes everywhere... ¡Gobernemos el mundo de los likes! A ver... Sigamos... Eso sí... A ver... Creo que por aquí me hacen una embestida... Igual no me doy cuenta... Y voy a cambiar ya... A un Water... Que si no me paso con un Fire... Kinder tiene el repartir experiencia... Pues Kinder... ¿Qué tal si se lo pasas un ratico...? Un ratico, eh... Nada más... Se lo pasamos un ratico a Darkion... Que el pobre... No le estoy dando mucho cariño... ¿Vale? Y es el tanque... Y como quiero ganar las batallas rápido... Pues... Tampoco lo uso mucho... Ese me va a venir mejor para... Peleas duras... Eh... Contra los gimnasios... En la liga... Pokémon... Y esas cosillas... Y a ti... Pues Madafaka... Te voy a dar... Te voy a dar... A ver... ¿Qué quieres? ¿Quieres una vida esfera? ¿Quieres una vida esfera? Eh... No... Hostia... No... Que te matas tú solo... Eh... ¿Quieres un...? ¿Quieres un...? Esto... Esto... ¿Quieres un aquello? Hostia... Pues... No sé qué darle... Venga... Vamos a darle la vida esfera por ahora... Tampoco lo voy a usar seguramente... ¡Vámonos! ¡Vámonos con Sire! ¡Wiii! Aquí también podríamos evitar peleas... Como siempre... Eh... Si... Surfeáramos un poquito... Pero... Mmm... ¿Sabes eso? No me ha gustado leerlo... Se me ha ido el dedo... El dedo... Dedo rápido... No... No ha sido mi culpa... Vamos a Water... Let's go... Que ya quiero subirlo también al 36... Aprende... Eh... Escavar iba a decir... Terremoto... Voy a quitar el escavar... Le pondremos terremoto... Más potencia... Siempre es bueno... Además en un turno... Para no tener que estar esto... Hacen dos turnos siempre... Tu... 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 Oh... Pobre abejita... Eso sí... Una caca de experiencia... Eres un mierdas... ¿Qué haces aquí? Camino a la liga... Eres un cacas... Eh... Esperar... Eh... Sí... Por aquí abajo tiene que estar... La entrada para el otro objeto... Que... Me paso de largo... ¿Vale? En esa isla no hay nada... Ok... Ahí estamos... Aquí está el... Torbellino... Por lo cual seguimos... Necesitando... La MT... ¿Vale? Vamos... Uuuu... Torbellino no es problema... Pamión Water, amigos... Tu... 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 Mira, eh, me lleva niveles. Mira, mira, lo destrozo al pajarraco. Ok, me vale. Sí, sí, tú subes la velocidad, como si fuera yo más rápido que tú. Molan, eh, molan los entrenadores estos callejeros. Son cacas. Eso sí, una caca de experiencia para el nivel del Pokémon, pero bueno. Así es sencillo. En cuanto Farfetch'd vea algo bonito, lo agarra con el pico y me lo trae. ¿Te gustan las cosas bonitas? Si quieres, la próxima vez que me traiga algo, te lo doy. Ok, no me vas a llamar, ¿verdad? Nunca me llamáis para regalarme nada. Bueno, tengo que decir que últimamente me han llamado un par de veces para regalarme, ¿vale? Sí, mamá. Lo sé, lo sé, me has comprado algo bonito. A ver si paso a recogerlo, porque ya sabéis, cinco regalos y ya no caben más. Ok, lo siento, lo siento. Es que como no se veía. Como habéis visto, la MT Garra Dragón. Vale, entonces, eh. Para el que le sirva, no es mi caso. No es mi caso. No puedo aprenderle a ningún Pokémon, aunque sea muy rico en movimiento. Así que por eso no es nada especial para mí. Pero bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? ¡Yija! Surfeamos el torbellino, no problema, tío. No problema. A ver, por aquí lo mismo. Podríamos pasar este torbellino, evitarnos unas peleas, unos paseos. Pero nosotros vamos por acá, que además hay regalitos. Oh, 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 por aquí no. No, no, no. Me ha dejado de funcionar el peor momento. Sí, 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 repelante. Gracias. I love you. Y vamos para arriba. Vamos a ponerse a Poké Ball. Por aquí había algo también, ahí estamos. Hay un hueco, tiene que haber objeto. Revivir. Ay, ay, que es el que recordaba. Perdonad, vale. Mi memoria es un poco de pez, ok. Y en cuanto pasen un par de días de que he jugado algo. Lazo destino. Pues un objeto caca. Para traspasar el enamoramiento, ¿no? A mí parece caca. Rosito. Eh, es fácil. Y este quiere pelear. ¿Tú quieres pelear? Sí. Pues venga, a pelear. Vamos. No digas nada. Déjame adivinar lo que piensas. ¡Listo! Estás en la Liga Pokémon. Ok. Estoy en la Liga Pokémon. ¡Ya! Vitor es el campeón, ¿no? No te has flipado ni nada. Señor Calisto. ¡Stormie! Bueno, esto puede pasar. Depende. Si es tonto y me hace un ataque... No. No ha sido tonto. Si es tonto y me hace un ataque de agua, me cura. Vale. Pero no. Ha decidido hacer rapidez, aunque me quite una caca. ¡Tutututú! Yo lo hago excavar, porque soy así de majo. Aunque... Necesito un par de excavars. Yeah. No hay problema. Me vale. ¡Joder, tío! ¡Cúrame! ¡Cúrame, tío! Nada. Estar mimado. Vas a morir. Yo... Te aviso. ¡Darkeon subió al nivel 33! ¡Enhorabuena, Darkeon! Y un execute. Salimos por patas. Salimos por patas. De nuevo estoy pensando... Pues vamos a lanzar a Darkeon, claro. ¡Vamos, Darkeon! ¡Que tú puedes! ¡Vamos! ¿Será más rápido o más lento? No sé cómo de rápido ser ese execute, ¿vale? Vamos, como el disco. Ah, he aceptado. De lujo. ¡Biam! ¡Uy! Casi. ¡Toma, toma! ¡Has retrocedido! ¡Ahí estamos, Darkeon! Ya que para unos pocos que sirve. Pokémon psíquicos, fantasmitas... Para eso me viene de lujo, Darkeon. ¡Eh! ¡Eh! ¡Girafari! ¿Vale? ¿Qué hay? Este va a ser más rápido. O sea, Vendetta. ¡Doble golpe! ¡Ahí estamos! No problemas, malasacas. Soy tanque. Y eso que la naturaleza hace que me bajara de defensa física, pero bueno. Me aumenta la especial. ¡Toma, venganza! Ya sabéis, venganza si atacas segundo, quitas 100 de botan de Riau. Solo 50 si es primero, ¿vale? Así que hay que tener cuidado, estar seguro de que vas a ser más rápido, ¿vale? Si no es mejor un mordisco. Y a triturar molaría, pero bueno, no obtengo tritura. Eh... Me ha pillado. Y digo, a ver si me deja pasar. Iba a pelear con él de todos modos, ¿eh? No creéis que me... Me escapo. Así que vienes de Pueblo Primavera. ¿Y qué te queda energía para luchar? ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Pero qué te piensas? Ven aquí, te voy a enterar. Y otra cosa que yo no sabía. Una cosa que se pilla aquí en la ruta... No se pilla. Se ve en la ruta 20 y ahí es una cosa curiosa. No va a decir nada, no va a decir nada, pero mola. Va a decir que recuerda a los 7 nenitas. Yo no digo nada más, no digo nada más. No, no, no. Vamos. Me intenta derribar. ¡Uy! ¡Uy! No he visto la vida. Tengo que curarme a un Water. Tranquilo, un Water. Ahora te curaré. Que no me acordaba de ti. Es que estoy un poco crazy. No sé si estoy alterado, si estoy un poco... Estáis pensando, este tío está mal de la azotea. Pero bueno, yo, yo, eso. Vamos a Arqueon de nuevo. Tú puedes. ¡Ugh! La alarmita. ¡Hopre dios! ¿Habéis visto? Confetti cuando sale Arqueon a luchar. Porque como lo he usado tan poca vez, igual no os habéis dado cuenta, ¿vale? Es una fiesta, Arqueon. Ray y burbuja, tío. Ray y burbuja. Ahí estamos. ¿Cómo aguantas? Y ahora... Con esa venganza con doble de potencia... ¡Ugh! La he aguantado, la he aguantado. No pasa nada. Vamos, como el disco. ¡Tutututu! Camuflaje. Camuflaje. ¿Os podéis creer que nunca había visto ese movimiento? Camuflaje ha cambiado a tierra. La primera vez que escucho del movimiento camuflaje, ¿ok? A ver si os creéis que me sé todo, todo, todo de Pokémon. No, no, no way, ¿vale? Vamos a decir que un 50%. ¡Nidorina! ¡Oh! Hostia, un guata estaría bien, pero claro, está ahí. Está problemático, ¿vale? Entonces, vamos con... Kindle, Kindle, Kindle me la vale. Bueno, vamos a ir con sus paranormales. ¡Morrisco! ¡No! ¡Ya! Al final le he puesto vida esfera o no se lo he puesto. Creo que sí. Así que me quitaré el 10% de la vida, lo cual es... 8 de vida. ¿Veis? ¡Pero pega duro! ¡Pega duro! ¡Tutututut! ¿24 minutos ya? No puede ser, no puede ser. ¡No está mal! ¡Ganarme ya es algo, aunque haya sido de chiripo! ¡Me caes, Chachi! Dame tu teléfono. ¡Entrénate conmigo! Ok, te caigo, Chachi. Eso, eso, eso. Eso mola. A ver, veo un moño. ¿Eres tío o tío? No me acuerdo qué visto eres. Ah, eres chica. Creo que eres chica o... O muy sexy. Un chico muy sexy, tú sabrás. Pero no sé. Raro, raro. Chungo raro. ¡Ruta 26! Pues nada, pues aquí me quedo. No entramos a la ruta 26. ¡No! Nos esperan muchos combates y varias cositas curiosas, ¿vale? Yo pensaba que me iba a llegar a dar tiempo para unas curaciones que hay aquí cerca, pero no parece nada. No hay problema. Me quedo aquí y nada. Espero que os haya molado. Os haya servido de nada. No os haya servido de nada, ¿no? Y que eso, que os haya gustado y... Y ya sabéis que viene ahora. Momento artístico. Entonces, a ver. El momento artístico anterior... Dejadme tensar. ¡Ah! ¡Ok! Vale. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Pero cómo se me olvida! A ver, era Arcanine. Sí. El puble ahí, chungo raro. Era Arcanine. ¡Joder! Debía ser fácil, porque lo digo este todo Dios, ¿vale? O sea, no sé. Imagino que delató los pelos puntiagudos que lleva, ¿no? La melenilla. Pues no sé. Quiero imaginar, ¿vale? Entonces, enhorabuena a todos los que habéis acertado. Y vamos con el momento artístico de hoy. Momento artístico. ¿Vale? Entonces, voy a mezclar ideas de dos de vosotros, ¿vale? Dos que me habéis dado ideas diferentes. Ya sabéis, el momento artístico está siendo gracias a vosotros. Vosotros poned las ideas, yo las hago realidad. Entonces, ni una ni otra me gustaban solas, ¿vale? Uno dijo, pon el nombre del Pokémon en letras un no. Very easy, ¿vale? Muy, muy fácil, demasiado. Eso es leer un poco, ¿vale? Y otro me dijo, pon el nombre del Pokémon en letras desordenadas, ¿no? Y dije, sé, entretenido, pero fácil al mismo tiempo, ¿vale? Y ¡pam! Yo mezclo las dos y quedará algo guapo, yo creo. Por ahí lo veis allá. El nombre de un Pokémon con letras un no. ¿Vale? Creo que se pronuncia un no, ¿no? Que es lo que no me imaginaba que sí. ¿Eh? Así que descifrar la letra que es cada un no. Y colocarlas de forma que no pongan el nombre de un Pokémon. Sigue siendo fácil, yo creo, ¿vale? Pero mola. Mola la idea, me ha molado. Y ahí lo tenéis. ¡Hala! Comentar cuál Pokémon creéis que es. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Dale like. Suscríbete a la gente. Chao. Venga, fuera bichos. Venga. Chao, mi porno. Divertido.